Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Buenos días. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. En aquel momento estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿Qué buscan? Juan, ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿Dónde vives? Él les dijo, vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hermano, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Pedro, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Goya a ti, Señor Jesús. Enseguida, la reflexión para este día. En estos días, abundan los ejemplos de personas con los que uno jamás quisiera identificarse, porque sabemos que no son dignos de ser imitados. A esos nadie quiere seguirlos, porque bien sabemos que no nos llevarán a un buen lugar. Sin embargo, ejemplos como los del profeta Juan el Bautista son poco frecuentes y mucho menos como el de Jesús. Pero debemos decir la verdad, aún aparecen personas que se acercan mucho a lo que el maestro de Galilea nos propone, a ese estilo de vida tan único que él nos invita a vivir. Y que estoy claro que muchos ya viven según lo que Jesús nos invita. Y en ese orden, nosotros, si queremos ser llamados cristianos de verdad, tenemos que esforzarnos en vivir una vida auténtica, coherente con lo que decimos. Porque de esa manera, son muchos los que también podrán ver en nosotros a alguien que pueda decirse que en verdad es un embajador de Jesús aquí en la tierra, o un representante. Y que a través de nosotros, también ellos puedan acercarse al único Dios verdadero, al único que nos puede salvar y darnos vida en abundancia. Fijémoslo que Jesús no les da a ellos ninguna respuesta cuando le preguntan, ¿dónde vives? Simplemente les invita a vengan y lo verán. Y lo tremendo de esto es que esos dos discípulos van y ven donde Jesús vive y de seguro también cómo vive. Y es tan grande la impresión que se llevan que no se quedan con esto. Van enseguida y buscan a otros para que también vengan a ver dónde vive el Maestro y que también lo sigan. Y así llega Simón Pedro, a quien Jesús designa como el sucesor suyo cuando él parte al cielo. Nosotros debemos hacer lo mismo que hicieron estos dos discípulos. Desde que encontremos al Señor, vamos a seguirlo fielmente, hacer lo que él nos indica y a la vez invitar a otros a que también lo sigan. Porque no podemos quedárnoslo con nosotros solamente. Hay que compartirlo. Y lo hacemos compartiendo su buena noticia. Haciendo que otros se acerquen a él para que así a todos nos llegue la salvación que él nos da gratuitamente. Gracias a todos los que fielmente nos escuchan a través de YouTube en el canal Radio Concepción. Esperamos que esta comunidad siga creciendo. Nuestro gran objetivo es hacer que la buena nueva llegue cada vez a mayor número de personas. Y para eso contamos con tu apoyo. Comparte este mensaje con todos tus seres queridos. Y si no te has suscrito, hazlo en este momento. Y cuando lo hagas, presiona la campana de las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Déjanos tus comentarios. Y si tienes alguna pregunta sobre el contenido, pues no dudes en hacerla. Y te responderemos en la mayor veredad posible. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.